Y vamos con más informaciones, las horas paralizadas no fueron retomadas frente al compromiso del subgerente de obras de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Frente a esta situación los vecinos están realmente mortificados y se aseguran que van a protestar frente al Palacio Municipal. Realmente por eso tenemos una noticia buena, ya se subsanó la causal de paralización, que fue el tema de los impagos, ya se ha solucionado en esta semana. Hoy día tenemos reunión tanto con contratistas como con la supervisión para suscribir el acta de reinicio y el día de mañana estamos reiniciando las labores. Una vez más, la promesa de reanudación de trabajos en urbanizaciones como San Nicolás y Vista Hermosa no fueron reiniciadas, tal y como lo aseguró el subgerente de obras de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Iván Cárdenas, frente a nuestras cámaras. Pero como usted se da cuenta, no han venido, son una vez más que no están cumpliendo con lo que ellos prometen. Además, mire, más de un casi mes y medio vamos con esta polvadera. Nosotros los vecinos hemos tenido que tapar todos los desagües que ellos habían abierto. ¿Cuántas veces ya son? Creo que más de 10 veces que estamos, llame, llame y nos dicen, sí, vamos a iniciar tal fecha. Lunes, otro día dijeron miércoles, otro día dijeron sábado, ya está ahora. Los vecinos se encuentran burlados por las eternas promesas que hacen las autoridades y funcionarios. Por ello se encuentran pensando protestar en la Plaza de Armas de Trujillo, a ver si así son escuchados. Sí, queremos ir a hacer un plantón a la municipalidad. No nos queda de otra. Ir a hacer un plantón a la municipalidad y llegar a hacer nuestra malestar, pues, ¿no? Que el alcalde escuche. Porque la vez pasada que fuimos, no nos recibió el alcalde. ¿Qué nos dijo un trabajador? Que teníamos que esperar un mes para que nos den cita. Que el alcalde no tiene hora de entrada ni hora de salida. Es decir, que van a estar esperando. El mismo panorama sucedió en la organización Vista Hermosa, donde la intervención tampoco se retomó. Nos tratamos de contactar con el sugerente de obras de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Iván Cárdenas, pero no nos contestó el teléfono. Saque usted sus propias conclusiones.